Señora, quieta ahí. ¿No ve que está el portal recién fregado? ¡Al suelo! ¡Al suelo! De doña Concha que me cago en todo, ¿eh? ¡Tú! El cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Este portal es mío, ¿comprendéis? Y el que cierre mal la bolsa de basura, ¿eh? ¡Pum! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Pum! El cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos. De doña Concha que me cago en todo, ¿eh? ¡Pum! ¡Pum! Y el que cierre mal la bolsa de basura... ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! ¡Papá! Hora de aventuras llegó, coge a tus amigos y vámonos... Baby Squirrel, use a sexy motherfucker. ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tú! El cartero comercial. Deja la propaganda en el suelo despacito y pon las manos donde yo pueda verla. Este portal es mío. ¿Comprendéis? Y el que cierre más la bolsa de basura, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!